El municipio de Monterrey aceptó unirse a la propuesta estatal del mando único. El alcalde de este municipio, Fernando Larrazábal, señaló que en los próximos días buscarán reunirse con Francisco Rivera Bedoya para que les explique los ejes rectores del proyecto. La decisión que se está tomando referente al mando único, el municipio de Monterrey se va a sumar al denominado mando único. Vamos a pedirle al licenciado Rivera Bedoya, que aún y cuando ya nos hizo la presentación, haga una presentación formal al Consejo Ciudadano, a la Comisión de Regidores en el tema del denominado mando único estatal, para que nos puntualice los plazos, las fechas, las metas a alcanzar en cada uno de los cinco ejes rectores que están contemplados. A este gobierno municipal lo que nos interesa es garantizar la seguridad en cada una de las calles y cada una de las colonias de nuestro municipio de Monterrey.